Ahoras de inhumar los restos de su hija Micaela, Claudio y Mónica siguen reclamando justicia. Quieren que la ley caiga con todo su peso sobre Jonathan Luna, que es el autor de la muerte de su hija. Pero además están bregando porque no haya ninguna Micaela más. La doctora, la secretaria, la doctora Fabiana Rodríguez. Ella nos explicó cómo llegaron a dar con el lugar donde estaba mi hija también. Y bueno, pero a eso y agradecer a la persona que nos trató acá, Fabiana Rodríguez, de lo humano. No podíamos dejar de hacerlo, más allá del resultado, que no era lo que todos esperábamos. Últimamente, Mónica, ¿tenés más preguntas que respuestas? La pregunta más grande es por qué la mató. Esa es la pregunta que los dos nos hacemos. Es porque era lo que yo decía desde el primer momento, que era grave, que no era un berrinche de una nena. De poner alerta a todos los padres porque mi hija fue víctima de un asesino que se hizo pasar por una nena. La convenció que era una nena. Como yo ya lo decía. Vamos a trabajar sobre eso para que ningún padre más pase por lo que estamos pasando nosotros. Y que había más víctimas en su lista. Entonces nosotros tenemos que ayudar. Ninguna nena más tiene que estar muerta. Mi ángel Micaela va a ayudar a que ninguna nena más muera. Ella va a ayudar. Como dijimos en un principio, se tenía que haber empezado a trabajar de otra manera, con otra importancia. No como se decía en un principio, que era un berrinche, que ya se había ido nomás. Pero bueno, ahora ya las cosas ya están todas hechas y estamos viviendo lo peor que se puede vivir. No puede volver a pasar eso. No puede volver a ponerse en tela de juicio a una nena de 12 años. No puede la gente creer que como tiene 12 años y se fue de su casa, no busquen a esa piba como muchas veces he escuchado. Y bueno, eso, que no se metan con la integridad física de una nena, que no se metan con sus padres, que se respete. Ya estoy convencida de que sí. Pero él no estaba solo. ¿Cómo pudo hacer todo ese recorrido solo? El recorrido lo hizo solo con mi hija, pero cuando volvió a su casa más de uno estaba enterado de lo que hizo. Ellos son cómplices. Más allá de que nos mataron a mi hija, lo ocultaron. Más allá de que nos mataron a mi hija, lo ocultaron a mi hija, lo ocultaron.